Amor y paz, y decirle a nuestros adversarios que se serenen, es que se ofuscan, como se está llevando a cabo la transformación del país y ya no impera la corrupción, ya no hay influyentismo, ya no hay chayote. Entonces hay mucha desesperación y se jalan los pelos y se enojan, hacen corajes. Pero ¿cuál es la respuesta? Amor y paz. Vamos a abrazarnos y no caer en ninguna provocación, de nada. No tenemos enemigos, ni queremos tenerlos. No odiamos, somos felices. Y que se tenga por seguro que se garantiza la libertad de expresión hasta el extremo. No hay problema. Si lo que hiciéramos no significara luchar por una causa justa, si no tuviésemos esa convicción, entonces nos afectarían mucho los ataques. Pero tenemos un escudo que nos protege, que es la causa que se defiende, la transformación de México, el acabar con la corrupción. Y por eso el pueblo es nuestro ángel de la guarda. Y estamos muy bien con nuestra conciencia, que es nuestro tribunal.